La inauguración de esta escuela primaria representa un acto de justicia social. Esta nueva escuela no constituye un gasto, sino una inversión sumamente rentable que nos ofrecerá a niñas y niños mejor preparados y con mayores herramientas para cumplir sus aspiraciones de vida. En gira de trabajo por el municipio de Ceiba Playa, el gobernador Carlos Miguel Aiza González inauguró la escuela primaria licenciado Ricardo Contreras, modernizada y equipada mediante la inversión de 17.5 millones de pesos. La escuela fue reconstruida y dotada de nuevo mobiliario y equipo tras 50 años de haber sido edificada. Actualmente tiene una matrícula escolar de 265 infantes y consta de dos edificios que dan cabida a 12 aulas didácticas, una USAER, sala de cómputo, biblioteca, dos direcciones, dos cooperativas, sanitarios y plaza cívica. El mandatario estatal anunció la construcción del domo de la escuela, por lo que instruyó a la directora del INIFEC, Rocina Sarabialugo, a realizar las gestiones necesarias para que los trabajos den inicio en los próximos meses y queden concluidos este mismo año. De esta manera, reafirmo mi compromiso con la impartición de la educación pública, que es la respuesta a un derecho constitucional y a un deber establecido en la misión de gobierno. Tenemos muy presentes los desafíos que prevalecen aún en nuestro contexto actual. Juntos debemos promover la innovación y el fortalecimiento de la gestión institucional para avanzar con certeza hacia escenarios renovados de competitividad educativa. A Isa González saludó a alumnos, padres de familia, maestros y personal administrativo. Partió la tradicional rosca de Reyes y visitó el aula de cómputo que cuenta con 16 equipos. Más tarde, en la ciudad de Champotón, el jefe del Poder Ejecutivo entregó dos patrullas a la comandancia municipal para reforzar las tareas de vigilancia. Reconoció que toda la policía de esta demarcación está certificada y es reconocida por ser la segunda en recuperar el mayor número de vehículos robados en otros estados de la República que pretenden pasar impunemente por las carreteras del municipio. La seguridad es un elemento central de mi administración y es por eso que continuaremos trabajando con resultados, con hechos, con acciones visibles como lo son estas patrullas que vienen a reforzar las tareas de vigilancia que cotidianamente se realizan. El mandatario recorrió la comandancia y saludó a los elementos municipales a quienes les reconoció la labor que desempeñan todos los días y exhortó a no bajar la guardia para fortalecer la seguridad. Tenemos una responsabilidad con Champotón y con toda nuestra entidad. Un compromiso serio de seguir trabajando juntos para que la tranquilidad en los campechanos sea una garantía permanente. Telemar Noticias La verdad es que no, no se puede decir que no, no se puede decir que 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 no se puede